Venezuela, Venezuela, la paso siempre, anhelo, me lo dice una gresita, cuando besan de su vuelo. Venezuela, tierra hermosa, hoy quiero recordar tu belleza, tú que guardas tan grandes tesoros, y eres rica por naturaleza, que no se puede esconder tu encanto, porque es grande tu belleza, y es que mi Venezuela tiene un nombre y una hembra, la que pare gente hermosa, gente que cree en su tierra, gente que extiende la mano, gente luchadora y honesta, solo te pido, tolerancia, tolerancia Venezuela, para que nazca el amor al prójimo, que se ha perdido en esta tierra, nunca bajes la cabeza, porque llamada eres, tierra de gracia Venezuela, y hoy quiero recordarte, que no hay gigante que detenga, el propósito que Dios hará contigo, cuando te levante, en su grandeza. ¡Feliz Navidad! Cantemos, 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 gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Tú eres la esperanza, tú eres la esperanza, tú la caridad, 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 tú la caridad, tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres la esperanza, tú la caridad, tú la caridad, tú eres la esperanza, tú la caridad, tú la caridad, tú eres la esperanza, tú la caridad, tú la caridad, tú eres la esperanza, tú la caridad, tú la caridad, tú la car Cantemos, cantemos, gloria al salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, nos da el niño Dios ¿Quién es? Gente de paz, abranos la puerta que ya es Navidad ¿Quién es? Gente de paz, abranos la puerta que ya es Navidad Si es que ha nacido el niño, pues váyanse a ver Que yo desde mi casa les doy un para ti ¿Quién es? Gente de paz, abranos la puerta que ya es Navidad ¿Quién es? Gente de paz, abranos la puerta que ya es Navidad Los niños realizaremos nuestros sueños porque somos la esperanza de este país Y sembraremos lo que cada Navidad de nuestro corazón al pueblo hoy nos haga sentir cantando Feliz Navidad y un próspero año nuevo Fuego al cañón, oh, fuego al cañón, oh, para que me sere nuestro corazón Fuego al cañón, oh, fuego al cañón, oh, para que me sere nuestro corazón Niño chiquitico, niño parrandero, vente con nosotros hasta el mes de enero, vente con nosotros hasta el mes de enero. Fuego al cañón, oh, fuego al cañón, oh, para que respeten nuestros parrandos. Fuego al cañón, oh, fuego al cañón, oh, para que respeten nuestros parrandos. El no puedo no existe, solo limita tus sueños. Que no te paralice el miedo, creer en ti mismo es lo que te llevará al éxito. Feliz Navidad y próspero año 2019. Feliz Año Nuevo, vamos a cantar, todos en familia, esta Navidad. Cantemos, cantemos, juntos por la paz. Feliz Año Nuevo y prosperidad. Es frec, eh. Urban Style. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Donde en la rumba dime lo que yo me llego. Una buena cena y todo muy durmido. Eleo con la doble, con estilo bien fluido. Este es el ritmo, morena, ven y ponte a bailar. Que esta Navidad, baby, tú vas a gozar. En la espera de un nuevo año vamos a disfrutar. Lo vamos a esperar lleno de felicidad, oye. Con energía positiva, forma en bola algarabía. Venezuela indestructible, se llena de buena vibra. Seguaralla para tu madre. Juanile que lo sepante y el que ha bendecido. Esta mola de potra que no se amargue. Llegó la Navidad, siento la brisa fresca. Que me transmite paz y tranquilidad, bo boy. Llegó la Navidad, siento la brisa fresca. Se siente la alegría, es la Navidad. ¡Pum! Año Nuevo que viene y este que ya se va. Compartir en familia es la tradición de la Navidad. Un amor nuestras manos en un canto de paz. Bendiciones por siempre, te desea la familia, así guaraya. Feliz Año Nuevo, vamos a cantar. Todos en familia, esta Navidad. Cantemos, cantemos, juntos por la paz. Feliz Año Nuevo y prosperidad. Navidad es compartir. En vano nació Cristo en Berlín, si no ha nacido en tu corazón. Eres tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios ¡Gracias!